Pues continuamos con la siguiente parte del tema 13. Hemos visto ya, por un lado, el metabolismo de la glucosa. Hemos visto la ruta de la glucolisis. El día anterior vimos la ruta de la gluconeogénesis, la síntesis de novo de glucosa. Hoy vamos a ver el metabolismo de glucógeno y una ruta alternativa de oxidación de la glucosa, que es la ruta de las pentosas fosfatos. El glucógeno. El glucógeno es nuestro almacén de glucosa, es la manera en la que nosotros almacenamos de glucosa, almacenamos la glucosa. ¿Y por qué? Pues bueno, el problema es lo que contábamos el otro día. Tenemos una gran dependencia metabólica sobre la glucosa. Hay organismos, hay tejidos como el cerebro, como los eritrocitos, que son dependientes casi exclusivamente de glucosa. Y por eso se han desarrollado mecanismos para almacenar la glucosa cuando tenemos un excedente en la dieta. ¿Vale? Por tanto, el glucógeno es nuestro almacén de glucosa, es un polímero de glucosa. Es una reserva limitada, ¿vale? Porque en verdad nos sirve para, pues más o menos, un día. El resto de glucosa se almacenará en forma de lípidos. Si lo comparamos, ¿vale? El glucógeno se almacena principalmente, bueno, se almacena en músculo y en hígado. Principalmente la mayor cantidad la tenemos en músculo y en una menor cantidad la tenemos en hígado. Comparado con las grasas, ¿vale? Si comparamos el glucógeno y las grasas como almacén, el glucógeno, el problema que tiene es que es una reserva limitada. ¿Por qué? Porque el glucógeno es una molécula muy polar. Es una molécula polar, es glucosa, y se almacena asociada en agua. Es decir, un gramo de glucógeno, en realidad un tercio es el polímero de glucosa, pero dos tercios son moléculas de agua. Mientras que un gramo de grasa es un gramo de grasa. Las grasas son moléculas hidrofóbicas, tienen un carácter apolar. Al almacenar grasas se forman unas gotas donde el agua queda excluida. Por eso, un gramo de grasa es un gramo. O sea, un gramo de grasa supone un gramo de grasa. El almacenar grasas produce un aumento de peso inferior. Por ejemplo, en algunas especies de aves se almacena la energía en forma de grasa en lugar de glucógeno para que así se pueda almacenar de manera más eficiente y no perjudique tanto al aumento de peso. Eso sí, es una reserva limitada. Bien, es una reserva además que se almacena con gran cantidad de agua, pero la mayor ventaja sobre las grasas es que su movilización es muy rápida. Es rápidamente movilizable y metabolizable. En el momento que necesitemos energía, enseguida de manera rápida la tenemos disponible. Además, como el producto de su degradación va a ser glucosa, ya hemos visto que la ruta para obtener energía a partir de glucosa no necesita oxígeno. Veremos cuando estudiemos el metabolismo de los ácidos grasos cómo su oxidación solamente puede tener lugar en presencia de oxígeno, con una disposición de oxígeno suficiente. Mientras que la glucolisis se puede dar en condiciones anaerobias. Es una gran ventaja. Y luego además tiene una importante función. Nos permite, el almacén que tenemos de glucógeno, nos permite mantener la concentración de glucosa en sangre. En situaciones de un ayuno poco intenso, o sea, poco prolongado o ya más prolongado. O en una situación de un ejercicio en el que disminuye la concentración de glucosa en sangre. Pues la movilización de este glucógeno, de este almacén, nos va a permitir mantener la concentración de glucosa en sangre. Como decíamos, el glucógeno se almacena tanto en hígado como en músculo. Nosotros el almacén de glucosa en forma de glucógeno lo tendremos tanto en el hígado como en el músculo. Lo que pasa que el glucógeno que se almacena en cada uno de estos tejidos, su función es diferente. Sabemos, ya hemos hablado mucho de la función del hígado como órgano central del metabolismo, preocupado por mantener la concentración de glucosa estable en un rango de concentración concreta. Por tanto, el glucógeno que va a almacenar el hígado va a ser para servírselo, para mantener la concentración de glucosa en sangre y para poder proporcionar glucosa a aquellos tejidos que son dependientes de este sustrato energético. Como puede ser el cerebro, que vimos que tenía una gran dependencia y un gran uso, una gran cantidad de uso de glucosa, o los glóbulos rojos. Por otro lado, en el músculo esquelético es donde se almacena la gran cantidad de glucógeno, pero el glucógeno que se almacena en este tejido es para consumo propio, digamos, lo utiliza para el músculo necesita la glucosa, necesita la energía para la contracción. Por tanto, va a tener como una reserva de glucógeno para poder realizar esta contracción, para realizar el movimiento. Así vemos en esta tabla como la mayor cantidad de glucógeno se almacena en el músculo y en menor cantidad en el hígado. Pero aún así, por peso, en el hígado se almacena el 10% de su peso, mientras que en el músculo supone solo el 10% de su peso. Por tanto, el glucógeno se va a encontrar tanto en células musculares como en células hepáticas. Lo encontraremos formando gránulos de gran tamaño que se encuentran en el citosol. ¿Y qué es el glucógeno? Pues el glucógeno, como estábamos comentando, es un polímero de glucosa. Son glucosas, moléculas de glucosa, unidos por enlaces glucosídicos alfa 1,4. Es decir, el carbono 1 se enlaza con el carbono 4. Y después, cada 10-14 residuos suele haber una ramificación obtenida mediante enlaces glucosídicos alfa 1,6. Es muy importante, ¿vale? Esto sería como sería el aspecto de una molécula de glucógeno. Es muy importante esta ramificación porque esto nos confiere una gran ventaja. Esto hace que tengamos una gran cantidad de residuos terminales, por tanto, dispuestos para su rápida degradación en caso que haga falta o rápida síntesis en caso que necesitemos liberar, bajar el contenido de glucosa en sangre, por ejemplo. Esa es una manera muy eficaz de guardar el glucógeno. Como, bueno, aquí en el centro, en verdad una molécula de glucógeno está compuesta en el centro por una proteína central que es la glucogenina. A partir de esta glucogenina se reorganiza todas las moléculas de glucosa. De esta manera son cadenas lineales unidas por enlaces alfa 1,4 y ramificaciones mediante enlaces alfa 1,6. Cada molécula, cada partícula de glucógeno puede tener unas 55.000 unidades de glucosa. Y como comentaba antes el glucógeno se almacena en forma de gránulos hidratados porque como es una molécula polar se almacena acompañada de agua junto con los enzimas que son necesarios tanto para la síntesis como para la degradación. De manera que entre que está muy hidratado es decir, son muy accesibles se almacena junto los enzimas tanto para la degradación como para el almacenaje. Y además esta manera de estar organizado en forma de ramificaciones hace que esté muy disponible para su utilización en caso que sea necesaria. Pues bien ahora vamos a ver cómo se produce la degradación del glucógeno y cómo se produce la síntesis del glucógeno. Esto en realidad son procesos que se están dando continuamente. Aquí en esta gráfica vemos el contenido hepático del glucógeno después de cada comida ¿vale? Cómo va variando el contenido del glucógeno a lo largo del día. ¿Vale? Vemos cómo los niveles de glucógeno oscilan van oscilando aumentan tras una comida y disminuyen entre comidas. ¿Vale? ¿Por qué disminuyen? Porque se está gastando, se está utilizando con el objetivo de mantener la concentración de glucosa dentro de un rango de valores estrechos y estables. ¿Vale? Ahora veremos cómo se produce esta movilización del glucógeno. ¿Vale? La degradación del glucógeno la podemos llamar directamente así y si no, a veces, en los libros puede ser que lo veáis como glucógeno lisis. ¿Vale? El glucógeno lisis es la degradación del glucógeno. Se produce a partir aquí en la degradación del glucógeno lo que vamos a hacer es ir liberando las moléculas de glucosa una a una de las que forman la molécula de la partícula de glucógeno. ¿Quién es el enzima encargado? Pues el enzima encargado de la degradación del glucógeno es la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa con la ayuda de un fosforo inorgánico va a romper el enlace glucosídico para dar lugar para liberar la molécula de glucosa en forma de glucosa 1-fosfato. Este proceso se llama fosforólisis porque con la ayuda de un fosfato inorgánico estamos rompiendo el enlace alfa 1-4 para dar lugar a una molécula de glucosa 1-fosfato. Esta molécula de glucosa 1-fosfato después mediante la fosfoglucomutasa se puede convertir a glucosa 6-fosfato. Simplemente cambia el fosfato de la posición 1 a la posición 6. Ahora ya en forma de glucosa 6-fosfato es incorporada por ejemplo en la glucolisis y de esta manera podemos obtener energía. Estamos hablando ahora del proceso de degradación del glucógeno. ¿Cuándo va a tener lugar este proceso? Pues tendrá lugar cuando disminuya hace tiempo que no hemos comido empieza a disminuir la concentración de glucosa en sangre. En esa situación se va a producir la degradación del glucógeno del hígado para mantener los niveles de glucosa estable. Eso por un lado también puede ser en una situación en la que estamos haciendo ejercicio estamos haciendo ejercicio el músculo necesita energía para la contracción. El primer sustrato que va a utilizar es la glucosa la glucosa la va a obtener a partir del almacén que tiene del glucógeno de la movilización del glucógeno por tanto vemos que en este proceso el enzima principal es la glucógeno fosforilasa que mediante fosforólisis rompe el enlace alfa 1-4 para dar moléculas en glucosa 1-fosfato. Este proceso se llama fosforólisis porque como os decía es la ruptura del enlace glucosídico mediante el ataque de un fosfato inorgánico. Esto tiene ventajas respecto a la hidrólisis en la hidrólisis si nosotros rompiéramos simplemente el enlace y obtuviéramos una molécula de glucosa el problema es que si después lo queremos introducir en la glucolisis recordad el primer paso es pasar de glucosa a glucosa 6-fosfato ahí gastábamos un ATP entonces si en lugar de hacer una fosforólisis que ya tenemos la molécula en forma de glucosa 6-fosfato si en lugar de así lo tenemos en forma de glucosa simplemente para introducirse en la glucolisis gastaríamos un ATP pero además si la tenemos en forma de glucosa 6-fosfato nos aseguramos que esta molécula no pueda salir de la célula a no ser que la desfosforilemos la ventaja es la diferencia entre fosforólisis e hidrólisis porque nos ahorramos un ATP si esa glucosa 6-fosfato entra en la glucolisis y luego además nos aseguramos que no pueda salir de la célula este enzima está regulado alostéricamente y hormonalmente luego lo veremos con mayor detalle pero claro estamos diciendo como siempre la regulación alostérica tiene lógica ¿cuándo se va a producir la degradación de glucógeno? pues cuando nos haga falta energía es decir un bajo nivel energético marcado por ejemplo con una alta concentración de AMP ¿vale? el AMP nos va a marcar que estamos en un nivel energético bajo y esto va a provocar la activación de la degradación del glucógeno activando la actividad de la glucógeno fosforilasa por el contrario un alto contenido de ATP es decir si estamos en una situación rica energéticamente pues no necesitamos degradar glucógeno para obtener energía por tanto este proceso estará inhibido una alta concentración de ATP el ATP es un modulador aloestérico que se une a la glucógeno fosforilasa provoca un cambio conformacional que hace que la enzima sea menos activo y luego además está inhibido aloestéricamente por su producto ¿cuál es el producto de la degradación del glucógeno? pues glucosa o glucosa 6-fosfato si tenemos suficiente glucosa o glucosa 6-fosfato se inhibirá el proceso si veis siempre la regulación aloestérica tiene lógica bien hemos dicho que la glucógeno fosforilasa va a romper los enlaces alfa 1-4 mediante un ataque de un fosfato inorgánico ¿vale? para liberar glucosa 1-fosfato pero como hemos comentado antes existen ramificaciones entonces la glucógeno fosforilasa cuando se encuentra a 4 residuos del punto de ramificación no puede continuar en este momento no puede continuar y debe actuar una enzima de ramificante el enzima de ramificante tiene una doble función es una enzima bifuncional por un lado tiene tiene una actividad transferasa y actividad glucosidasa actividad transferasa porque lo que hace es que transfiere estos tres estas tres moléculas de glucosa la transfiere a la cadena lineal y después cuando el último residuo este residuo de glucosa unido por enlace alfa 1-6 se hidroliza en este caso sí que ocurre una hidrólisis con este mismo enzima tiene una actividad glucosidasa por tanto tenemos para realizar la degradación de glucógeno principalmente actuará la glucógeno fosforilasa rompiendo los enlaces alfa 1-4 cuando se encuentra a cuatro residuos de la ramificación actúa una enzima bifuncional que tiene dos funciones por un lado lo que hace es trasladar estos tres residuos a la cadena lineal vale estos como tienen enlace alfa 1-4 serán hidroliz serán rotos por fosforólisis por la glucógeno fosforilasa pero este enlace alfa 1-6 será hidrolizado por este enzima de ramificante por tanto de manera global lo que tendremos al degradar el glucógeno es por un lado tendremos la mayoría la cadena lineal se producirán moléculas de forma moléculas de glucosa 1-fosfato que se pueden convertir a glucosa 6-fosfato y en menor cantidad por cada ramificación obtendremos una molécula de glucosa en forma de glucosa tal cual vale que esta puede salir de la célula o en el caso que queramos que entre la glucólisis se deberá fosforilar además en el hígado el hígado que tiene la función de mantener la glucemia estable en sangre en el hígado tiene una enzima que ya lo vimos en la gluconeogénesis que es la glucosa 6-fosfatasa el enzima la glucosa 6-fosfatasa se encuentra en la membrana del retículo endoplasmático por tanto si la glucosa que nosotros obtenemos la glucosa 6-fosfato o 1-fosfato que obtenemos del glucógeno queremos que salga al exterior se tiene que desfosforilar para ello esto solamente puede ocurrir en el hígado vale que es el que tiene esta enzima la glucosa 6-fosfato ha de entrar en el retículo endoplasmático aquí se desfosforila la glucosa sale ahora al exterior al citosol y ahora ya puede ir por torrente sanguíneo para mantener para mantener los niveles de glucosa estables en sangre vale esto como os digo este esto solo ocurre en el hígado porque es el que tiene esta enzima en el riñón también tiene esta enzima pero no almacena glucógeno vale en el músculo como no tiene esta enzima la glucosa 6-fosfato generada ya entra en glucolisis para obtener energía para la contracción vale por tanto vamos a repasar cuáles son los procesos del glucógeno vamos a obtener la mayor cantidad de glucosa se van a obtener en forma de glucosa 1-fosfato esta glucosa 1-fosfato mediante la fosfoglucomutasa le cambia el fosfato del lugar y obtenemos glucosa 6-fosfato ahora dependiendo del tejido en el que nos encontremos y dependiendo de las necesidades energéticas esta glucosa 6-fosfato se dirigirá en un sentido o en otro en el caso del músculo esta glucosa 6-fosfato irá a glucolisis para obtener energía para la contracción muscular en el hígado como la función del hígado es mantener la glucemia en sangre y él puede utilizar otros sustratos energéticos esta glucosa 6-fosfato se desfosforilará para mantener la concentración de glucosa estable en sangre y poder abastecer a otros tejidos como el cerebro como glóbulos rojos del sustrato energético del sustrato energético principal y por otro lado veremos como hay tejidos que tienen otra ruta alternativa de oxidación de la glucosa que es la ruta de las pentosas fosfato esta no voy a hablar ahora mucho porque la veremos al final del tema el enzima clave que controla la degradación del glucógeno es la glucógeno fosforilasa la glucógeno fosforilasa es un dímero que forma es un dímero que tiene dos subunidades idénticas esta enzima utiliza como cofactor el piridoxal fosfato que es un derivado de la vitamina B6 este tiene una doble regulación tiene una regulación como vemos en la mayoría de los enzimas por un lado alostérica y por otro lado también tiene una regulación hormonal por mediante modificación covalente esta enzima actúa como sensor de la glucosa tiene lugares sitios alostéricos donde la glucosa se puede unir cuando la enzima se encuentra fosforilado y sin glucosa es decir la concentración de glucosa es baja el enzima es activo recordad que lo que estamos haciendo es regular la degradación del glucógeno ¿cuál va a ser el objetivo? siempre en mente ¿cuál es el objetivo de la degradación del glucógeno? obtener glucosa para mantener los niveles para obtener energía en presencia de glucosa se une a sus sitios alostéricos provoca un cambio conformacional hace que estos residuos que están modificados covalentemente se expongan y en presencia de insulina que la insulina nos está indicando que ha aumentado la concentración de glucosa en sangre presencia de insulina va a activar una señalización que provocará la desfosforilación de estos residuos en esta conformación el enzima es menos activo ¿vale? por tanto esta enzima la glucógeno fosforilasa es el enzima clave que controla la degradación de glucógeno y se regula tanto lo estéricamente como hemos visto ahora parcialmente y antes y hormonalmente por modificación covalente ¿vale? ahora veremos el caso contrario ahora vamos a ver cómo se produce la síntesis del glucógeno ¿vale? ahora tenemos que cambiar la perspectiva ahora imaginad acabamos de comer aumenta la concentración de glucosa en sangre y la insulina va a señalizar va a activar todos los procesos para que disminuya esta concentración de glucosa activará el uso de la glucosa para obtener energía y activará su almacenamiento activará la síntesis de glucógeno ¿vale? ahora veremos cómo se produce ¿vale? una vez la glucosa entre en la célula ¿vale? recordad teníamos unos receptores GLUT la glucosa entra dentro de la célula la glucosa es fosforilada mediante la exoquinasa para convertirse en glucosa 6-fosfato esta glucosa 6-fosfato en caso que sea necesario se puede ir a glucolisis para obtener energía pero si ya tenemos suficiente energía esta glucosa se puede almacenar en forma de glucógeno para almacenarse en forma de glucosa de glucógeno esta glucosa 6-fosfato se debe cambiar a glucosa 1-fosfato y esta glucosa se debe activar se debe producir la glucosa la glucosa 1-fosfato se le une un UTP UTP es como el ATP pero en lugar de una adenina tenemos un grupo una uridina se le une el UTP y ya formamos la UDP glucosa la UDP glucosa es la forma activa de la glucosa estamos gastando un enlace trifosfato para realizar esta activación y ahora a partir de la UDP glucosa va a ir creciendo la cadena del glucógeno va a ir creciendo la polimerización se va polimerizando ¿quién es el enzima encargado de esta polimerización de esta síntesis del glucógeno? la glucógeno sin tasa este nombre es fácil ¿quién se ocupa de la síntesis del glucógeno? glucógeno sin tasa ¿y qué es lo que va a hacer la glucógeno sin tasa? pues es sobre el glucógeno sobre las cadenas de glucógeno que ya tenemos sobre los polímeros de glucosa va a ir añadiendo la UDP glucosa para añadir un residuo más ¿vale? para que vaya creciendo la cadena y cuando se encuentra a siete ocho residuos más o menos lo que hace es una ramificación esa ramificación la hace la enzima ramificante hay una enzima ramificante que lo que hace es esta cadena que ha ido creciendo con la glucógeno sin tasa la recorta coge una cadena de siete ocho residuos y lo une en otro punto mediante un enlace alfa 1,6 un enlace glucosídico alfa 1,6 creando de esta manera las ramificaciones ¿vale? ahora veremos un esquema una animación en la que espero que quede más claro importante hemos dicho la glucógeno sin tasa lo que va a hacer es ¿vale? pues hace lo contrario que la glucógeno fosforilasa simplemente ahora por otro camino la glucógeno sin tasa irá añadiendo uno a uno moléculas de glucosa lo único que esta molécula de glucosa tiene que estar activada está activada en forma de UDP glucosa ¿vale? de esa manera irá añadiendo uno a uno residuos de glucosa el polímero va creciendo cuando ya tenemos siete o ocho residuos viene una enzima ramificante corta esa cadena y la une y crea una ramificación la une en otro punto mediante un enlace alfa 1,6 la glucógeno sin tasa cataliza el crecimiento de la cadena pero para poder catalizar ese crecimiento necesita un cebador necesita un pequeño fragmento de glucógeno para iniciar la síntesis recordad que cuando hablábamos de la estructura del glucógeno había en el centro una proteína la glucogenina a partir de la cual se organizaban todo el polímero todas las cadenas de glucosa pues bien al principio los primeros residuos de glucosa se añadirán al residuo de tirosina de esta proteína de la glucogenina y a partir de aquí a partir de estos residuos de glucosa ahora ya la glucógeno sin tasa puede ir siguiendo polimerizando creciendo la cadena y después vendrá el enzima ramificante y creará las ramificaciones ¿vale? ahora después veremos en una animación cómo se produce la síntesis ¿y cuál es el enzima clave en la regulación en el control de la síntesis del glucógeno? es fácil ¿no? el glucógeno sin tasa va a ser el enzima clave controlado en este proceso ¿cómo se va a regular la actividad de esta enzima? como siempre alostérica y hormonalmente ¿vale? por modificación covalente está regulada por fosforilación por modificación covalente ¿qué es lo que ocurre? adrenalina y glucagón lo que hacen es activan ahora veremos activan toda una cadena una cascada de señalización que hace que la proteína que la glucógeno sin tasa se fosforile cuando la glucógeno sin tasa está fosforilada es un enzima muy poco activo vamos a situarnos de nuevo estamos hablando de síntesis de glucógeno de almacenar la glucosa en forma de glucógeno ¿cuándo va a ocurrir esto? cuando estemos en una situación de exceso estamos en una situación recién comido aumentado la concentración de glucosa pues la vamos a almacenar ¿quién señaliza este aumento de la concentración de glucosa? la insulina la insulina se unirá a su receptor provoca una señalización que activa a una fosfatasa y desfosforila a la glucógeno sin tasa cuando la glucógeno sin tasa se encuentra desfosforilada es más activa si vemos por un lado cómo se modifica la actividad de la enzima por modificación covalente mediado por control hormonal pero además también está regulado a lo estéricamente ¿cómo se va a activar la enzima? pues se activa con su sustrato si tenemos mucha glucosa en forma libre o en forma de glucosa 6-fosfato se activará si se está acumulando la glucosa porque al final la glucolisis ya no necesitamos más energía se almacenará en forma de glucosa 6-fosfato y esta se almacenará en forma de glucógeno pues ahora veremos una animación de cómo ocurre de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular de cómo ocurre la degradación del glucógeno cómo actúa la glucógeno fosforilasa y cómo ocurre la síntesis del glucógeno cómo actúa la glucógeno sin tasa ayudando también pues de los enzimas de ramificantes y de la enzima ramificante ahí tenéis el enlace para poder verlo vale ya sería la glucógeno fosforilasa mediante fosforólisis va rompiendo el enlace y ahora se queda ya atascada cuando le quedan cuatro residuos necesita que venga el enzima de ramificante para unirlo otra vez en la cadena lineal para que la glucógeno fosforilasa continúe esa enzima de ramificante si habéis visto ha quitado también ha roto también el enlace alfa 1.6 vale ya tendríamos degradación completa ahora hablamos de la síntesis en la síntesis tenemos en primer lugar teníamos la glucogenina la proteína central sobre un residuo de tirosina se añade el primer residuo de glucosa la glucosa para ser unida tiene que estar unida en forma de glucosa UDP el enzima que cataliza esta esta polimerización es la glucógeno sintasa ahora necesita que venga un enzima de ramificante que rompe 7-10 residuos y los une a la cadena lineal mediante un enlace alfa 1.6 creando así una ramificación vale simplemente una manera visual debe de manera animada con esta animación de ver cómo se produce la síntesis y la degradación de glucógeno de acuerdo pues continuamos vale ahora vamos a ver en conjunto que ya lo hemos visto hemos ido hablando de la regulación cada vez que hemos visto tanto la degradación como la síntesis pero ahora vamos a repasar cómo se produce la regulación del metabolismo del glucógeno como siempre cuáles son los enzimas claves que regulan tenemos que conocer cuáles son los enzimas claves que controlan cada proceso bien para la síntesis del glucógeno el enzima clave era la glucógeno sintasa para la degradación del glucógeno el enzima clave es el glucógeno fosfolilasa es decir controlando la actividad de estos enzimas controlamos todo el proceso la síntesis de glucógeno es una ruta anabólica nos está costando energía estamos gastando UTPs la degradación de glucógeno es una ruta catabólica vamos a obtener glucosa a partir de la cual podemos obtener energía vamos a ver ahora cómo se van a regular los enzimas los enzimas como siempre decimos se van a regular de manera por modificación covalente mediada por señalización hormonal y por modificación alostérica por control alostérico la glucógeno sintasa lo situamos de nuevo estamos hablando de síntesis de glucógeno de el almacén de la energía en forma de glucógeno que cómo cómo se va a regular hormonalmente pues la insulina que nos está marcando que ha aumentado la concentración de glucosa en sangre va a activar el enzima mientras que el glucagón y la adrenalina lo inactiva estamos hablando de almacén de glucosa del glucagón recordad el glucagón nos indicaba una situación se libera aumenta su liberación cuando disminuye la concentración de glucosa en sangre imaginad una situación de ayuno una situación de ayuno baja la concentración de glucosa en sangre se libera aumenta la liberación de glucagón y va a inhibir la síntesis de glucógeno si estamos en una situación de déficit energético que nos falta glucosa no nos vamos a ocupar a sintetizar glucosa ¿vale? por tanto en esta situación se va a inhibir la 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 síntesis de glucógeno inhibiendo a la glucógeno sintasa la glucógeno sintasa también está regulada alostéricamente está activada está activada por su sustrato si aumenta la concentración de glucosa bien glucosa libre bien en forma de glucosa sisfosfato se activa ¿vale? si tenemos una gran concentración de glucosa que no estamos haciendo nada con ella como queremos que entre más glucosa en la célula para restablecer los niveles de glucosa en sangre se almacenará esta glucosa además de ser utilizada se almacenará en forma de glucógeno ¿cómo lo hará? pues porque este sustrato es un regulador es un efector alostérico positivo de la enzima glucógeno sintasa ¿vale? ahora vamos a la situación contraria ¿cómo vamos a cuando se va a activar o inhibir la degradación de glucógeno? como en todas las rutas tenemos que pensar ¿cuál es el objetivo de la ruta? la degradación de glucógeno el producto final será obtener glucosa ¿no? estamos movilizando nuestra reserva para obtener glucosa para a partir de ella poder obtener energía ¿vale? por tanto se modificará se activará la degradación de glucógeno como siempre hormonalmente ¿y cómo van a actuar las hormonas? pues bien en este caso glucagón y adrenalina activarán la degradación del glucógeno el glucagón nos está indicando que ha disminuido la concentración de glucosa en sangre por tanto tenemos que activar los procesos para restablecer esa concentración de glucosa ¿cómo vamos a restablecer la concentración de glucosa? pues bien activando la gluconeogénesis que vimos en el tema anterior en el hígado y activando la degradación de glucógeno del hígado mientras que enzimas como la enzimas hormonas como la insulina inactivarán la degradación del glucógeno porque inactivan la actividad de la glucógeno fosforilasa ¿vale? la insulina nos está indicando que ha aumentado la concentración de glucosa en sangre tenemos que activar todos los procesos que gasten esta glucosa no podemos estar a la vez que queremos gastar esa glucosa produciendo más glucosa nosotros mediante la degradación del glucógeno ¿vale? por tanto la insulina lo que hará es inhibir la degradación del glucógeno y además como hemos visto antes la glucógeno fosforilasa está modificada alostéricamente ¿vale? se modifica su actividad por reguladores alostéricos ¿vale? cuando tenemos una baja una baja carga energética se activa la enzima para producir la degradación del glucógeno y así poder reponer esos niveles energéticos y al contrario unos altos niveles energéticos inhibirán la degradación del glucógeno ¿sí? esto en verdad ahora a partir de ahora en las siguientes diapositivas vamos a ir siguiendo viendo esto repasándolo ¿vale? pero en verdad todo esto ya lo hemos visto en las diapositivas anteriores por tanto tanto el glucagón y la insulina nos van a controlar el metabolismo del glucógeno van a van a controlar el metabolismo del glucógeno porque acaban activando una señalización que acaba modificando acaba cambiando la modificación covalente del enzima cambiando la modificación covalente del enzima hace que el enzima sea más o menos activo vamos a ir viéndolo paso a paso ¿vale? imagina estamos en una situación de ayuno una situación en la que ha bajado la concentración de glucosa en sangre ¿vale? situación de ayuno baja concentración de glucosa en sangre ¿vale? en esta situación se libera glucagón el glucagón se unirá al receptor de los tejidos en los que puede actuar en concreto el glucagón actúa sobre sobre el hígado y sobre el tejido adiposo cuando el glucagón se une a su receptor activa una señalización mediada por un mensajero secundario que es el AMP cíclico el AMP cíclico activa una quinasa activa una señalización de fosforilación que acaba por un lado fosforilando a la glucógeno fosforilasa y cuando la glucógeno fosforilasa se encuentra fosforilada es más activa por tanto el glucagón nos va a activar por modificación covalente a la glucógeno fosforilasa va a activar la degradación del glucógeno estamos en una situación de ayuno una situación en la que se ha disminuido la concentración de glucosa por tanto vamos a querer que se degrade el glucógeno para obtener para restablecer el nivel de glucosa por otro lado esta cadena de señalización de fosforilación que activa el glucagón va a fosforilar la glucógeno sin tasa pero resulta que cuando la glucógeno sin tasa está fosforilada es más inactiva es menos activa en esta situación se va a inhibir la síntesis de glucógeno ¿vale? como decíamos siempre las dos rutas las rutas catabólicas y anabólicas no pueden ocurrir a la vez porque si no estamos perdiendo energía y las dos rutas se tienen que controlar coordinadamente de hecho aquí vemos como una única señalización hormonal va por un lado activar la degradación del glucógeno pero a la vez va a inhibir la síntesis de glucógeno ¿vale? no tenemos energía no tenemos exceso de glucosa no podemos sintetizar glucosa ¿vale? habrá una situación contraria acabamos de comer aumenta la concentración de glucosa en sangre cuando aumenta la concentración de glucosa en sangre se libera insulina la insulina de nuevo se unirá a su receptor en el caso de la insulina ya sí que hay muchos tejidos que tienen receptores la insulina se une a su receptor activa una señalización que acaba activando a una fosfatasa y esto provoca que la glucógeno fosforilasa y la glucógeno sintasa se desfosforilen cuando la glucógeno fosforilasa está en forma desfosforilada es menos activa como la glucógeno fosforilasa controla la ruptura del glucagón cuando se libera insulina inhibe la degradación del glucógeno del glucógeno ¿vale? he dicho glucagón del glucógeno mientras que la desfosforilación de la glucógeno sintasa le provoca un cambio conformacional que hace que la enzima sea más activo en presencia de insulina se activa la síntesis de glucógeno se activa el almacén de glucosa en forma de glucógeno si veis en verdad espero que no se esté liando más ¿vale? simplemente estoy intentando explicarlo de diferentes maneras para que veáis cómo actúa la insulina del glucagón ahora veremos la adrenalina sobre el metabolismo de glucógeno y luego ampliaremos un poco para repasar qué es lo que ocurría con el metabolismo de glucosa aquí vemos una gráfica donde vemos la actividad enzimática de los enzimas fosforilasa de la glucógeno fosforilasa encargada de la degradación del glucógeno y de la glucógeno sintasa ¿vale? enzima clave en la síntesis del glucógeno vemos aquí a lo largo del tiempo en este momento se añade glucosa cuando se añade glucosa se activa la señalización hormonal y esto provoca la inhibición de la glucógeno fosforilasa la inhibición de la degradación del glucógeno si tenemos glucosa no nos interesa degradar nuestra reserva y en este momento que aumentamos la concentración de glucosa se aumenta la actividad de la glucógeno sintasa ya que ha aumentado la concentración de glucosa esta glucosa se utilizará para obtener energía pero si ya tenemos energía suficiente se almacenará en forma de glucógeno ¿vale? siempre las dos rutas anabólicas y catabólicas están reguladas de manera coordinada ahora vamos a ver otra situación una situación en la que tenemos adrenalina ¿vale? la adrenalina va a crear un efecto similar al glucagón recordad la adrenalina la adrenalina sería esta hormona esta molécula lo que nos está indicando es una situación de huida es una situación de pues como comentábamos el otro día tenéis un examen os habéis dormido y tenéis que correr porque vais a perder el metro en esa situación necesitamos energía para la contracción el músculo necesita energía por tanto en esa situación se va a activar la degradación del glucógeno vamos a activar una señalización similar a la del glucagón ¿vale? pero es una situación fisiológica diferente ¿vale? la adrenalina se unirá a su receptor en el músculo en el hígado activará una señalización activa la mepe cíclico activaba una quinasa que acaba activando fosforilando a la glucógeno fosforilasa provocándole un cambio conformacional que hace que este enzima sea más activo por tanto activando la degradación del glucógeno pero esta misma cadena de señalización lo que hace es fosforilar a la glucógeno sin tasa que le provoca un cambio de conformación que hace que se inhibe la síntesis del glucógeno ¿vale? es una señal es una señalización muy parecida a la del glucagón vamos a comparar el efecto del glucagón y adrenalina como os decía el efecto del adrenalina es muy parecido al del glucagón ¿vale? simplemente se liberan en situaciones diferentes actúan sobre diferentes tejidos y tienen diferente objetivo ¿vale? por un lado el glucagón recordad se libera en una situación de una bajada de concentración de glucosa en sangre por ejemplo una situación de ayuno se libera el glucagón la adrenalina se libera en una situación de estrés una situación de huida de el ejemplo que poníamos que llegábamos tarde para coger el tranvía y llegamos tarde al examen ahora el glucagón realiza su efecto una vez se libera se unirá a los receptores que tienen ciertos tejidos y ejercerá su función el glucagón tiene receptores en el hígado y en el tejido diposo por el contrario la adrenalina tiene receptores en más tejidos incluyendo el músculo ¿vale? el glucagón no tiene receptores en el músculo por tanto el músculo no se entera no reacciona ante una liberación del glucagón ¿vale? respecto al metabolismo del glucógeno tanto glucagón como adrenalina en sus tejidos respectivos ¿vale? aquí tenemos el ejemplo del músculo perdón del hígado y del músculo tanto glucagón como la adrenalina generan activan una adenilato ciclasa que aumenta el mensajero secundario la mp cíclico este mp cíclico activa una proteína que va a fosforilar enzimas claves modificando la actividad de estos enzimas respecto al metabolismo del glucógeno la adrenalina inhibe la síntesis del glucógeno igual que el glucagón y activa la hidrólisis hidrólisis del glucógeno la fosforólisis y activa la degradación del glucógeno ¿vale? glucagón y adrenalina ejercen la misma función o sea ejercen el mismo efecto van a activar la ruptura del glucógeno activando a la glucógeno fosforilasa e inhibe la síntesis del glucógeno en hígado y en músculo en el caso de la adrenalina ¿vale? porque el glucagón no ejerce efecto sobre el músculo ahora en el hígado el glucagón ¿vale? recordad en el músculo no puede hacer efecto porque el glucagón no tiene receptores en el músculo el glucagón en el hígado va a inhibir la glucólisis va a inhibir la glucólisis y va a activar la gluconeogénesis inhibe a la fosfofructoquinasa 1 enzima clave reguladora de la glucólisis por tanto inhibe el uso de glucosa como sustrato energético y activa a la fructosa 1,6-bifosfatasa enzima clave de la gluconeogénesis activa el proceso de gluconeogénesis la función del hígado es mantener la concentración de glucosa estable si disminuye la concentración de glucosa se libera glucagón y el hígado va a responder va a responder para intentar restablecer esos niveles de glucosa por un lado rompiendo su almacén de glucosa rompiendo el glucagón para liberar glucosa y poderla liberar a sangre y activando la síntesis de nuevo de glucosa pero además también inhibe el uso de glucosa como sustrato energético porque el hígado tiene ácidos grasos que puede utilizar como sustrato energético ¿vale? como os digo el glucagón no realiza efecto no tiene efecto en el músculo porque no tiene receptores y ahora ¿qué pasa en el caso de la adrenalina? pues la adrenalina lo que provoca por un lado es en el hígado el mismo efecto que en el glucagón en el hígado va a activar la gluconeogénesis la síntesis de nuevo de glucosa y va a inhibir la glucolisis ¿vale? el hígado se va a encargar de liberar glucosa al torrente sanguíneo ahora en este caso para que el músculo la tenga para poder realizar la contracción para poder realizar un trabajo en el músculo ocurre lo contrario en el músculo que es donde se va a realizar ese trabajo mecánico donde se va a realizar la contracción se va a activar la glucolisis ¿vale? ¿ves la diferencia? en el músculo la adrenalina activará la glucolisis porque la necesitamos esa energía la energía que obtengamos de la glucolisis para la contracción mientras que la adrenalina en el hígado va a inhibir la glucolisis porque el hígado puede utilizar otros sustratos y además va a activar la gluconeogénesis la síntesis de glucosa de nuevo para que esta glucosa vaya a torrente sanguíneo y pueda ser utilizada por el músculo ¿de acuerdo? más de lo mismo ¿vale? aquí otra vez otra manera de verlo a ver si al final ya nos queda bien claro ¿vale? la diferencia entre el hígado y el músculo ¿vale? hay que saber también cuál es la función de cada uno de los tejidos el hígado su función su preocupación principal es mantener la concentración de glucosa estable ¿vale? dentro de unos niveles muy estrechos por tanto usará el glucógeno que tiene almacenado para regular esta concentración de glucosa ¿vale? es importante que se mantenga la concentración de glucosa porque entre otras cosas hay tejidos hay órganos como el cerebro como glóbulos rojos que son dependientes mayoritariamente de glucosa por otro lado el músculo también almacena glucógeno pero este glucógeno lo utiliza para obtener energía para la contracción ¿vale? el glucógeno es para obtener glucosa para el mismo ¿vale? para obtener energía en la contracción del músculo no se libera no tiene la glucosa 6-fosfatasa por tanto la glucosa que se obtiene del glucógeno no se puede exportar a sangre por otro lado también tenemos diferencias en los receptores que permiten en los transportadores que permiten la entrada de glucosa en el hígado teníamos un transportador de baja afinidad el GLUT2 que siempre está en la membrana es decir cuando aumenta la concentración de sangre entonces entrará glucosa en el interior de la célula en el caso del músculo igual que en el tejido adiposo tienen un receptor mayoritariamente que es el GLUT4 este receptor está secuestrado en vesículas membranosas en el interior de la célula y solamente en presencia de insulina se fusionan con la membrana y permiten la entrada de glucosa al interior de la célula ahora respecto la insulina ambos tejidos ambos órganos tienen receptores la insulina activa una señalización activar una fosfatasa y en ambos casos activa a la glucógenosintasa activa la síntesis de glucógeno e inhibe la degradación de glucógeno ¿vale? la insulina nos va a marcar que ha aumentado la concentración de glucosa en sangre entonces va a activar todos los procesos que utilicen esa glucosa va a activar la síntesis en el almacén de glucosa en forma de glucógeno e inactivará la degradación de glucógeno porque nos está diciendo que ya tenemos mucha concentración de glucosa en el exterior y ahora en presencia de glucagón cuando disminuye la concentración de glucosa en sangre aumenta la liberación de la hormona glucagón el glucagón se une a sus receptores que en el músculo no tiene pero en el hígado sí cuando se une a sus receptores activa una señalización que acaba fosforilando a los enzimas claves y en este caso acaba activando a la glucógeno fosforilasa es decir acaba activando la degradación de glucógeno e inactiva la síntesis de glucógeno ha bajado la concentración de glucosa en sangre entonces el hígado se va a ocupar de restablecerla para restablecerla utilizará su almacén en forma de glucógeno y no se va a dedicar y va a inactivar la síntesis siempre ambos procesos coordinados ahora ante una señalización de huida de estrés se libera adrenalina y además se produce la contracción muscular vale tanto la adrenalina como el aumento del calcio que se produce en la contracción muscular va a activar va a activar una señalización una cadena de señalización que va a activar a una a una proteína quinasa va a activar la fosforilación de los enzimas claves la fosforilación de estos enzimas claves va a provocar que la glucógeno fosforilasa esté en una conformación más activa por tanto va a activar la degradación del glucógeno y va a inactivar la síntesis del glucógeno la adrenalina en el músculo veis hasta aquí es más o menos parecido al efecto glucagón en el hígado pero la adrenalina en el músculo va a activar la glucólisis va a activar el uso de glucosa como sustrato energético para tener energía suficiente para la contracción ¿vale? ya tenemos el metabolismo del glucógeno hemos visto que es el glucógeno hemos visto cómo se produce cómo se sintetiza el glucógeno y cuál es el enzima clave con el cual controlando la actividad de este enzima controlamos el proceso cómo se produce la degradación del glucógeno y cómo se produce la regulación hormonal de todos los procesos ¿vale? de tanto la síntesis como la degradación cuál es el significado de la liberación de insulina de glucagón y de la adrenalina y cómo afectan estas hormonas al metabolismo del glucógeno ¿vale? las últimas diapositivas son bastante repetitivas pero quería que quedara claro cuál es el objetivo cuál es el significado de la liberación de cada hormona y qué efecto realiza en cada tejido según la función de éste ¿vale? ahora vamos a pasar de manera muy breve a una ruta alternativa de la oxidación de la glucosa esta ruta se llama la ruta de las pentosas fosfato hemos visto cuando entra la glucosa dentro de la célula la glucosa lo primero que hace es fosforilarse ¿vale? exoquinasa o glucoquinasa según el tejido en el que nos encontremos esta glucosa una vez esté fosforilada puede tener diferentes destinos pues la podemos oxidar para obtener energía mediante la glucolisis si tenemos suficiente la podemos almacenar en forma de glucógeno o algunos tejidos tienen una ruta alternativa de oxidación de glucosa que no produce energía en forma de ATP pero sí nos produce otros componentes importantes para ciertas reacciones que es la ruta de las pentosas fosfato ¿vale? la ruta de las pentosas fosfato es una ruta alternativa de oxidación de la glucosa ¿vale? como os decía en esta ruta no vamos a generar energía en forma de ATP es una ruta que tiene lugar en el citoplasma al igual que la glucolisis y la mayoría de reacciones de la gluconeogénesis y el objetivo de esta ruta es por un lado obtener poder reductor en forma de NADPH NADPH es un coenzima similar al NADH simplemente que tiene un fosfato este NADPH es un coenzima necesario para algunos procesos anabólicos por ejemplo la síntesis de ácidos grasos síntesis de esteroides se necesita este coenzima por tanto aquellos tejidos que sean muy activos en la biosíntesis de lípidos como glándula mamaria corteza adrenal el hígado o el tejido diposo van a tener esta ruta muy activa estos tejidos necesitan el coenzima NADPH y esta ruta se lo va a proporcionar además el NADPH puede actuar como antioxidante por tanto aquellos tejidos en los cuales están en continuo contacto con el oxígeno y el efecto nocivo de las especies reactivas de oxígeno el NADPH nos mantiene una atmósfera reductora para evitar y corregir lesiones oxidativas que puede provocar el oxígeno en estos tejidos sobre todo por seritrocitos y células del cristalino además de obtener NADPH también vamos a obtener una pentosa una ribosa 5-fosfato la ribosa 5-fosfato es os debe sonar es el componente estructural de los nucleótidos cuando veíais la estructura del DNA de los ácidos nucleicos veíais como estaban formados los nucleótidos por una ribosa la ribosa 5-fosfato pues además de nucleótidos también hemos visto que forma parte de coenzimas pues aquellos tejidos que tengan una alta síntesis de división una alta síntesis de ácidos nucleicos y de coenzimas como tejidos que están en continua división como la médula ósea mucosa intestinal o incluso tumores estos tejidos son muy ricos tienen muy activa la ruta de las pentosas fosfato porque necesitan la pentosa la ribosa 5-fosfato vamos a ver muy brevemente en qué consiste la ruta pero lo que nos tiene que quedar claro es que esto es una ruta alternativa de oxidación de la glucosa cuyo objetivo es obtener poder reductor en forma de NADPH y obtener pentosa una ribosa 5-fosfato de normal en las dietas son pobres en pentosa hemos visto cómo podemos sintetizar exosa cómo podemos sintetizar glucosa pero para sintetizar pentosa podemos utilizar esta ruta en esta ruta tiene dos partes por un lado tiene la fase oxidativa la fase oxidativa es la que nos va a suministrar el poder reductor en forma de NADPH ¿vale? es el que bueno por un lado poder reductor en forma de NADPH y la ribosa 5-fosfato el coenzima NADPH se podrá utilizar como antioxidante o para la síntesis de ácidos grasos o esteroides la ribosa 5-fosfato se puede utilizar para la síntesis de nucleótidos coenzimas DNA RNA ¿vale? en primer lugar ocurren dos reacciones irreversibles de oxidación de la glucosa ¿vale? glucosa 6-fosfato se oxida para dar el 6-fosfoglucanato que se oxida y se descarboxila para dar lugar a la ribulosa 5-fosfato ¿vale? ya os digo estas reacciones son irreversibles este será la enzima clave la enzima que será controlado en esta ruta por tanto en esta fase obtendremos poder reductor en forma de NADPH y ribosa 5-fosfato pero además tenemos una fase no oxidativa en esta fase no oxidativa a partir de la ribosa 5-fosfato vamos a transformar estos fosfatos de pentosas en fosfatos de exosas en diferentes azúcares con diferentes carbonos con 6 con 7 con 3 ¿vale? perdón en esta parte no oxidativa se producen una serie de interconversiones donde vamos a poder formar azúcares vamos a poder intercambiar y formar diferentes azúcares que pueden ser necesarios en este caso estas rutas sí que se encuentran en equilibrio ¿vale? entonces fácilmente son fácilmente reversibles y lo bueno de estas rutas es que como veis forman algunos intermediarios ¿vale? se pueden interconvertir en intermediarios de la glucolisis y gluconeogénesis esta ruta se encuentra en el mismo lugar donde se encuentran los enzimas de glucolisis y gluconeogénesis estos intermediarios se incorporarán en la ruta e irán en un sentido u otro dependiendo de las condiciones de la célula de las necesidades de la célula ¿vale? resumiendo esta parte es muy sencillita simplemente tenemos que saber que existe una ruta alternativa de oxidación de la glucosa que es la ruta a las pentosas fosfato en esta ruta no obtenemos energía en forma de ATP pero sí que es importante para obtener poder reductor en forma de NADPH coenzima necesario para la biosíntesis de ácidos grasos y esteroles y coenzima importante que actúa como antioxidante estas rutas son irreversibles se forman NADPH y ribosa 5-fosfato y a partir de esta ribulosa 5-fosfato ¿vale? generamos la ribosa 5-fosfato lo podemos convertir en diferentes sexosas pentosas y triosas que se pueden reciclar hasta dar lugar glucosa 6-fosfato dependiendo de cuáles sean las necesidades celulares ¿vale? con esto acabamos el tema ya hemos visto vamos a repasar de nuevo cuando entra la glucosa hemos visto ya todo el metabolismo que engloba la glucosa cuando entra la glucosa en la célula lo primero que hace es fosforelarse si necesitamos energía esta glucosa se oxidará principalmente por la glucolisis esta glucosa en algunos tejidos también se puede oxidar en una ruta alternativa que es la ruta a las pentosas fosfato una ruta muy interesante para aquellos tejidos que estén por un lado sometidos a estrés oxidativo que sean ricos que sean muy activos en biosíntesis de lípidos o que estén en continua división y necesiten la generación de nucleótidos además si tenemos un exceso de glucosa esa glucosa se almacenará en forma de glucógeno con todo esto ya hemos visto y acabamos así el metabolismo todo lo que engloba el metabolismo de la glucosa hemos visto como está controlado tanto de manera alostérica como de manera hormonal ya hemos empezado a ver con mayor detalle como se controla de manera hormonal y ahora en los siguientes temas veremos la oxidación por un lado de ácidos grasos y por otro lado de proteínas ¿vale? pues cualquier duda me preguntáis chao